Es un placer enorme poder saludarlos por este medio. Este día nosotros queremos comentarios informales que estamos hoy reiniciando la alianza que tenemos con Casa Gómez Ovalle para todos nuestros asociados a la cooperativa. A todos aquellos que tienen una tarjeta de crédito, queremos informales que hoy iniciamos con esta alianza de hasta 36 cuotas sin recargo de intereses en los planes de Visacotas. Todo aquel asociado que tiene una tarjeta de nuestra cooperativa también puede adquirir esos productos. Acá en Casa Gómez Ovalle también pueden armar los combos. Por ejemplo, si alguien quiere una licuadora, una refri o una estufa, también pueden armar el combo para que podamos comprar el producto durante 36 meses sin recargo de intereses con todas las tarjetas de crédito de nuestra cooperativa. Este mes de marzo y lo que es el mes de abril vamos a estar en todas las tiendas de Casa Gómez Ovalle como también vamos a exhibir los productos en cada una de las agencias que tiene la cooperativa para que también todos los asociados de estos mercados pues también pueden adquirir esos productos con facilidades de pagos con las tarjetas de nuestra cooperativa, lo que es Ecosava RL. Todos los asociados que aún no tienen la tarjeta de crédito pues para poder obtenerla, los requisitos pues necesitaríamos lo que es la copia completa de lo que es el DPI, el recibo de luz, el más reciente que puedan tener y lo que es la constancia de ingreso. Llenamos nosotros los formularios acá directamente en Casa Gómez Ovalle para que podamos hacer todo el proceso y la gestión. Y mínimo en 5 o 6 días la tarjeta ya está acá en la cooperativa para que podamos activar y entregar la tarjeta y luego pues ya el asociado puede venir y adquirir el producto acá en Casa Gómez Ovalle. Hacer la invitación como dijo mi compañero Fidel para que se puedan acercar aquí a Casa Gómez Ovalle a poder hacer compra de los diferentes productos que ellos tienen y a ver muy novedosos haciendo uso de su tarjeta de crédito y también el crédito normal que nosotros trabajamos con Casa Gómez Ovalle. Los invitamos realmente para que ustedes aprovechen las bisacotas que se están trabajando. En el mes de marzo y en el mes de abril pues vamos a estar aquí ofreciéndole a ustedes esta forma de pago para que ustedes puedan amover su casa, equipar sus oficinas con novedosos productos que desde Casa Gómez Ovalle.